Yo quiero que ella briga para allá, esto es el logo que está abierto para la banda Y desde todo, a por mi modo, tirando el dedo, la mierda para mí no es buena, entiende Y la pura huela vibra antígena, inteligentemente, las únicas palabras son diferentes Nos adoramos, representando el cartón, en la casa, representando el tipo Yo, yo, casi es como empezamos, ya estoy saltando aquí con mis comidas de cena Si era que predomina, nos damos la cena, con mis comidas mamas, unas porras dina Mírame como lo hago, aquí la visita, somos un monocardista Y así es como el proviso, así es como la pago, somos las niñas de Coca-Gemedo Y aquí con todos, con pinches hermanos, hey, estoy en tu operar y mando aquí en la casa La bicicleta bonita, siendo la buena ensaya, ya saben que el cochinocó y rompe las cadenas Que quieren pinches bolas, y les muevo yo las piernas Rompemos las cadenas, topemos ya las barras No importa si me trabo, rompemos ya las barras, las saltamos Si está cerrada la puerta, me abrigo por la ventana Como dijera Dan, así es como la voy, este es mi afán Con toda la banda, no son fans, son amigos, que están acompañando ocho testigos Mientras me voy improvisando un rato, siempre ya contento, con pato de guato Patica la Lilicax, así es como ya voy tirando, sacando más Yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos arriba Quema nos roba, pa' la cima, que hicimos las activas Ya sabes, encajo muy bien esta rima, no me hace falta La colecciona con la quinta, y la puta, y la nina hispana Siempre la marihuana, y cuando salen, siempre con la mano Y cuando salen, a tres de la mañana, forman lo peor lo que es Yo, haciendo música, presento cuatro elementos De nuevo, conectamos en directo Va a ser compañero, que tenemos mucho flow La banda que presente, tu cara en el cartón Pero bueno, aquí traemos rima, regresa ese beat Que todavía hay gente atrás, que se quiere echar un beat Tenemos el estilo y lo queremos compartir Pa' todos esos mexas, que te digo, mexa kings Y nos venimos la que ando por todo el planeta Dejando rimas brillantes como la vez Lo puedes ver, por mar, no tiramos, pero no existe De nuevo, toda la ciudad aquí Se deja el hip hop, pues ya sabe el amor Opera en el cartón, mientras rapeamos en honor A la cinta en Canadá, traemos el rap Y atrás también en la pintura, pura calidad Mientras veamos el freestyle, aquí elevamos la voz Pues no, no lo hacemos de a tos Aunque andemos enfermos, solamente tiramos los ritmos enfermos Así es como el ritmo, por acá lo conservo Y así es como vamos sin stop Si yo digo hip, todos dicen ¡HOR! Pues ya te la sabes, my bro Así que le paso la bocina Puedes ver a mi, vastu decorated ¡Bien, języ! ¡Bien, lymph,tered! Debajo de mi t vulcana, empreste a meditar sobre mañana Ya no hay nada que se puede hacer Más que renacer, ändagar deshacerse de listos en otra quera Pero somos más que solo materia, en un mundo donde lo material es lo primordial Donde sentirse mal parece rutinario, sobrejan las personas que conocen la felicidad Algunas otras tienen horario, se concentran a la sociedad con el mercidario No hace más que mal hablar de mi testuario, no eres fácil Si te sientes diferente, si te sientes pensamiento, no te arraigaste No te sientes aparente, no te escucharás del delincuente Yo no sé como las personas lidiando mi trabajo, yo con un trabajo lidio con las personas Un día caminando me di cuenta que aquí vine sola, que las personas que se han ido me volvieron rota Que las que se quedaron aguantaron un relajo, mi actitud de mierda cuesta trabajo entender Mi mente se alimenta de problemas, la gente no comprende mis tristezas Le llamaría más molestias, me entenderías más, si te pusieras transportar a mi pasado Cuando el niño ya no entendía que era malo, solo quería ir de lado a lado De lado a lado ¡OhIST Crowd 7! ¡Señor o no! Esto es Hip Hop, como pera en el Camról ¡Esto es Hip Hop, como pera en el Camról! Esto es Hip Hop, como pera en el Camón ¡O forja en el Camón! ¡Gracias!